TOW HIGH TOW TOW HIGH TOW TOW HIGH TOW TOW HIGH Buena energía TOW TOW HIGH Es de lo que TOW HIGH Relajado en la ciudad TOW TOW HIGH TOW HIGH TOW HIGH TOW HIGH TOW HIGH Chilling, chilling, TOW HIGH De Colombia con estilo Tomando la suave para sacar la espera No le tenemos jarabe La clave de una vida suda que es real Si no haces daño, daño nadie te hará Y es muy sencillo Flow Fumándome un cigarrillo, un calillo En Colombia con el rolo es así lo fino O en la habitación del tiempo Se pasan las horas, las horas y yo ni la siento De corazón lo que estamos haciendo Razadita en rolo Gordo, concreto, room time, record TOW HIGH 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 Ya en el estilo tiro suavecito Aprendimos en la vida a pasar de ritmo, conciertos Donde se rumen las voces El público aplaudiendo a los tenores Chilling, chilling, chilling está y la Dita en concreto room time lo graba Póngale cuidado que el detalle se demuestra Lo que se narra con humildad y lo que se aprecia Por eso no lo pongo en venta Con raza aquí en la guerra No creo que nos detenga la buena energía La risa es producida, la verdad rimadita Sin ninguna hipocresía Y amarra La buena energía Es de lo que es Relajado en la ciudad La voz que faltaba Salgo muy temprano relajado a trabajar Viviendo la vida ready y andando por la ciudad No me importa lo que pienses, mi flow no lo detiene Ando muy tranquilo relajado en la ciudad Y pueden detenerse, mi vida ya lo comprendes Mi felicidad no quiere detenerse El momento más tranquilo que he tenido de mi vida Que es cuando mi ser lo siente Corren y no sienten lo que con esto se pierde Hay que estar bien chillin y sentir lo que se viene La buena energía Es de lo que es Relajado en la ciudad La voz que faltaba La voz que faltaba Rompiendo su cara, punta de golpe y patada Se vive, sigue subiendo Más que relajao No sabe su padre, su hermano, su tío, su cuñao Rompió la puerta Mucho gusto, raza Yo vengo desde la cesta No paro de callar, rimaré mi estilo de vida Lo sabe mi suegra, mi novia y la voz también La calle rítmica Ambicionando tus oídos y yo montado en la mía En la habitación, prender fuego, purificación En la habitación, prender fuego, purificación Ajá, sí Corto, concreto Pac-Rolo Sí Titan Ambicionando tus oídos